La Policía Nacional de Albacete ha detenido al presunto autor de robos en tres panaderías y una farmacia de Albacete usando un cuchillo. Los cuatro robos se cometieron en locales ubicados en puntos muy alejados unos de otros, lo que dificultaba la prevención e intervención de los agentes desplegados en las zonas de riesgo. Según comisiones obreras, GACAM tuvo toda la semana pasada sin trabajar a toda su plantilla de prevención y extinción de incendios. La empresa no había dispuesto medios ni previsto tareas para los 1.200 trabajadores fijos discontinuos que se incorporaron el 17 de febrero. Para evitar agravios también dejó sin trabajar a los 560 fijos. Los sindicatos calculan que el derroche asciende a un millón de euros. El pasado fin de semana, el Instituto Técnico Agrónomo Provincial desarrolló una jornada de campo enfocada a enseñar las técnicas y la maquinaria disponible para el cultivo del azafrán. La jornada se desarrolló dentro del acuerdo establecido entre el ITAP y la Consejería de Agricultura de Castilla-La Mancha. Una almazara ecológica de la Sierra de Alcaraz ha sido calificada en quinto lugar de entre más de 100 aceites ecológicos de medio mundo en una feria internacional. El galardón no se ha otorgado por una casualidad. Es la tercera vez que consigue quedar entre los 10 puestos del concurso. En 2013 recibió la medalla de oro en la Feria de Los Ángeles en Estados Unidos. La Universidad de Castilla-La Mancha ha publicado la convocatoria de becas de movilidad internacional para estudiantes correspondiente al curso académico 2014-2015. La oferta contempla más de 2.000 plazas en el programa de movilidad de Erasmus MAD. La convocatoria se completa con otras 200 plazas de convenios bilaterales. El número de pensiones en Castilla-La Mancha se ha situado en febrero en 355.600. El dato representa un incremento del 1,5% con respecto al mismo mes del año anterior. La pensión media en esta comunidad autónoma es de 806 euros. Así lo ha informado el Instituto Nacional de la Seguridad Social del Ministerio de Empleo.